Acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual lo invito a que me acompañe a ver nuestra imagen satelital, donde les vamos adelantando para el día de hoy una línea seca localizada en gran parte del noreste del territorio mexicano, aunado a este fenómeno canales de baja presión y asimismo inestabilidad atmosférica para dicha región ya mencionada, para que así vayan tomando sus previsiones de estos tres fenómenos climatológicos que se estarán hallando muy cerca del noreste de México. Pero qué les parece si con esta información me acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante esta mañana en el norte, donde vemos en Durango 14 grados, cielos totalmente despejados, Sinaloa con 16, Baja California Sur, donde las temperaturas llegarán a alcanzar los 17 grados, además de cielos totalmente despejados, Baja California con 22, Sonora con 20 grados, cielos parcialmente despejados, muy buenos para ir dejando a un lado los paraguas, por otra parte en Coahuila 22 grados, cielos parcialmente nubosos durante esta mañana para los amigos de Coahuila 24 grados, 24 grados ya vemos en Nuevo León además de 26 para Tamaulipas. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte y nos vamos rápidamente hacia el centro y Bajío del territorio mexicano, donde les vamos adelantando amigos de Michoacán para ustedes, durante muy temprano 23 grados, cielos parcialmente despejados, Guanajuato con 16, cielos nubosos, Aguascalientes con 16 grados, por otra parte en Nayarit con temperaturas que llegarán a alcanzar los 19 grados, vemos para Querétaro 17, para Hidalgo 12 grados, amigos de Ciudad de México para ustedes durante esta mañana, cielos parcialmente nubosos, Tlaxcala con 13 grados y ya para finalizar con el Bajío y centro del territorio nos encontramos con Puebla 14 grados y cielos parcialmente nublados para ellos. Y ahora sí toca el turno de conocer que es lo que nos depara a nosotros durante muy temprano.